Bueno, con este video entonces vamos a explicar cómo se utilizan las instituciones IF y las instituciones condicionales como es también el switch con el case. Entonces tenemos este ejemplo de una universidad que tiene un plan especial para incentivar a los alumnos de pregrado, posgrado y maestría con estas políticas que observamos aquí para los que son de pregrado o posgrado dependiendo del promedio académico que se tenga y para la maestría también en cuanto al promedio. También acá nos dicen que hay un descuento adicional para la matrícula por el extracto, por el extracto 1 que es el de más alto nivel, en este caso es del 10%, 2,18% y extracto 3 del 5% que es el extracto más bajo. Hacer un programa que determine cuánto debe pagar el estudiante y cuántos créditos registra, es decir, el valor de cada crédito es de 500.000 para pregrado, 300 para posgrado y 400 para maestría. Entonces eso es lo que vamos a obtener, el valor del pago. Entonces para esta primera parte necesitamos saber de qué tipo es el estudiante, si es de pregrado, posgrado o maestría. Si es de pregrado, entonces el valor de crédito es de 500.000 de acuerdo con las instrucciones que nos dieron acá en esta parte. El valor de crédito es de 500.000 para pregrado, posgrado y maestría desde 400.000. Aquí nos equivocamos para realizar esa partecita. Y aquí entonces, pues ya lo organizamos, ahorita les digo por dónde fue que se organizó. Aquí dice que es 400.000 cuando es de maestría. Esto por la partecita que nos están hablando acá en esta parte del enunciado. Cuando el extracto es alto, entonces el descuento es del 10%, o sea, cuando es 1. Cuando es 2 es del 8% y cuando es 3 es del 5%, tal como nos lo dice aquí en el enunciado. Ahora, el promedio, ¿cuántos son los créditos y el descuento por promedio? Cuando es pregrado y el promedio es de 4,6. Entonces aquí nos dice que si el promedio es de 4,5 meses, cursará 28 créditos. Aquí vamos a darle calcular 28 créditos y se hará un descuento del 25%. Esto cuando es pregrado o posgrado. Si nosotros le damos aquí posgrado, pues los números de créditos y el descuento va a ser igual. Pero si nosotros aquí le damos maestría, nos debe cambiar porque las condiciones son distintas. El número de créditos será 20 y se dará un 20% de descuento, o sea, 0.2. Entonces aquí ya se ven todas las condiciones que se tienen de acuerdo con los enunciados y el pago como tal, que sería este que echáramos aquí. Que luego ustedes pueden formatearlo ya investigando a través de internet. Entonces, ¿cómo sería el código para esto? Tenemos lo siguiente. Aquí está el formulario. Aquí en el evento LOAD, entonces estaríamos cargando el combo boss, los combo boss. El combo boss de tipo de formación, el combo boss de extract, o sea, las listas desplegables. Entonces aquí estaríamos, aquí estaríamos, estas instrucciones nos permiten, perdón, nos permiten poblar la lista desplegable del tipo de formación y de los extractos. Esto en el evento cargar, cargar el formulario, o sea, LOAD, el evento LOAD. Aquí, como ustedes aquí pueden observar, cuando yo le doy aquí el tipo de formación, seleccionamos un elemento inmediatamente, el producto de crédito se muestra acá, lo mismo que para el extracto, con el vendedor. El extracto alto, entonces a mí no se ve el descuento. Entonces, esta partecita la hacemos en el evento, cuando hay un cambio en el, un cambio o se modifica, pues, este combo boss de tipo de formación. Entonces, cuando se modifica, lo que nosotros aquí estamos haciendo es que estamos utilizando un switch. Y estamos diciendo que cuando se, que lo que haya aquí, lo que se haya seleccionado acá, se coloque en una variable llamado tip. Siempre los combo boss están compuestos por dos partes. Una parte que es la que se muestra en pantalla, y otra parte que es la parte, pues, numérica que identifica el combo boss como tal. Entonces, aquí en este caso, estamos colocando este valor, cuando colocamos select index, entonces estamos diciendo que nos muestra la parte numérica que identifica el combo boss. Lo está colocando aquí en el tip. Y luego, como es el valor numérico, inicializa el cero, entonces estamos diciendo que si es cero, entonces el valor de crédito, en la caja de texto tec, este valor de crédito.t nos coloque 50, nos coloque 30, nos coloque 400, de acuerdo con lo que, lo que se pide aquí en esta parte. Lo mismo sucedería, si nosotros le damos click acá, lo mismo sucede entonces con el extracto. Cuando le damos doble click aquí, entonces nos muestra también que es lo que tiene que mostrar en TXT descuento. ¿Cierto? Entonces vemos TXT descuento, si nosotros vemos las propiedades, aquí podemos observar lo que así se llama la cajita de texto. Entonces, al darle click aquí, nos muestra el código, y este es el código que nosotros debemos colocar para el extracto. Colocar 10, 8 o 5, dependiendo de lo que hayas seleccionado en extracto. Ahora, eso sería para estos dos conmobos, o sea, ahora para obtener el pack, nos vamos aquí para calcular, aquí estamos colocando una instrucción try, que significa que se ejecutan todas estas instrucciones y no ocurre ningún error, pero que si ocurre algún error, entonces él me muestra este mensaje de que debe ingresar toda la información en forma adecuada. Entonces, si no hay ningún problema, él utiliza estas dos, aquí se explica muy bien qué es lo que se hace, se utilizan estas dos variables, en donde se ingresa el extracto y el tipo, el promedio, el valor crédito, el valor del descuento por extracto, el número de créditos, todos estos son elementos que vamos a colocar como parámetros en un método que vamos a ver más adelante. Estas son dos variables, número de créditos y descuentos, que este es el valor que se va a utilizar, o sea, estos números de créditos y estos descuentos van a variar de acuerdo con el promedio, de acuerdo con este promedio, entonces va a haber un número de créditos y un descuento. Entonces, si volvemos nuevamente acá, donde estábamos antes, estos son valores que se inicializan en cero, pero que van a cambiar durante el método que les voy a indicar más adelante. Por eso, aquí tenemos una variable que se llama pago y esta variable de pago va a almacenar lo que va a devolver esta función, este método que devuelve valores. Aquí le manda como parámetro el promedio, el promedio del estudiante, el tipo, sea si es postgrado, pregrado o maestría, el valor del crédito, el valor del descuento que ya vimos aquí como lo capturamos. Y estos dos valores que son por referencia porque son modificables, es decir, se modifican dentro de este método y cuando vuelven acá, pues ya llegan modificados para luego presentarse en las cajitas de texto. Aquí nos muestra, en esta cajita de texto, nos muestra el valor del pago, en esta cajita de texto, los números de créditos y aquí el descuento. Entonces, observamos aquí este método que es lo que tiene. Esto está dentro de la clase que hemos denominado académica. Aquí se colocan los valores, los tipos de datos de los argumentos o de los parámetros. Rep se coloca aquí porque es por referencia, es decir, que estas dos variables se van a modificar acá y ese valor modificado se va a reflejar luego de que termine esta función. Aquí estamos comentando si el tipo es diferente de dos. Es decir, cero y uno se refieren a los tipos que son posgrado y pregrado. Y el dos es el que es maestría. Entonces, si es posgrado o pregrado, entonces aquí se pregunta por el promedio. Y dependiendo del promedio, quizá ya podía hacer otro case, pero que se hizo, pues para hacerlo de manera diferente, para no hacer case siempre, se hizo con if anidados. Entonces, si el promedio es mayor o igual que 4.5, el número de productos del descuento va a cambiar. De acuerdo con ese promedio. Entonces, aquí está definido cada uno de ellos. Si el tipo es igual, es diferente de dos. Entonces, están estas alternativas que observamos aquí. Aquí. Y aquí en esta parte, está el else, pero este else corresponde, corresponde, pues, al else del tipo. O sea, si el tipo es diferente de dos, están todas estas alternativas para poderlo obtener. Dependiendo del promedio, obtener el número de credos, les cuento, y como les digo, esto se había podido hacer con el switch. ¿Cierto? Y este es, es cuando ya el promedio es diferente, no es diferente de dos, sino que es dos, es decir, es maestría. Entonces, el promedio no es cero ni uno, ni pegado ni pescado, entonces es maestría. Entonces, aquí se define, dependiendo del promedio, cuál es el número de créditos y cuál es el descuento. Entonces, estos valores que aquí se colocan, y todos los que se colocan, pasaron como parámetros, son los que se usan para hallar el pago. Entonces, el valor del crédito se multiplica por el número de créditos y se le resta todo esto que observamos acá. Como tiene mayor prioridad la multiplicación que los demás elementos, entonces, podemos hacerlo así, aunque para mayor seguridad le podemos colocar aquí un paréntesis para poder agrandizarse el valor del crédito por el número de cuentos, número de créditos. Y aquí le tenemos que restar todo lo demás. Perdón, esto no se necesita porque se resta cada uno por aparte. Entonces, podemos quitarle el paréntesis que le habíamos colocado. Entonces, esto es menos el descuento. Y hay un descuento por, descuento que es un porcentaje por valor del crédito por el número de créditos menos el valor del descuento por el estrato dividido por 100, o sea, pues 0.25. Y si nosotros elevamos aquí este valor descuento por el número de, el número de, por, por estrato, también debe multiplicarse por este valor crédito y por el número de créditos que tenemos acá. Entonces, esta partecita es algo que nos faltó, que nos faltó muy colocado para poder hallar el valor total a pagar. y luego que retorna, retorna el pago como tal. Entonces, es bueno que ustedes esto lo miren, ejecuten paso a paso y cualquier duda que tenga pues me lo hacen saber al instructor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.